continuamos a lo que la razón por la que hicimos este programa precisamente el estreno el fin de semana de prometeo una película con mucho este más se puede decir pasión más hype todo lo que tenga que ver precisamente porque porque después de 30 años ridley scott se decide por hacer este proyecto que primero dice que se que es precuela luego dice que no luego dice que quién sabe lo dice no y luego dice bueno si es como un alien cero entonces está este rollo de imagen imágenes muy representativas para los que estamos muy clavados con la primera parte de hecho ahorita aprovechando que está álvaro en el chat recuerdo no hace mucho estaba platicando una reunión que tuvimos con jose paredes también estaba creo que estaba tú señor productor estábamos hablando precisamente de la saga de alguien y el avance que recién habían lanzado prometeos y estábamos muy clavados en ese rollo de que del space jockey que estaba la nave estrellada entonces decíamos no así es una precuela no pero era cuando ya casi se había dicho que no era una precuela y nosotros estábamos de necios de que sea una precuela entonces finalmente se estrena esta película creo que sí sí tiene muchos elementos sobresalientes entonces antes de llegar al punto de la de la película no sé que nos haga una breve sinopsis el señor productor para los que no la han visto o los que no tienen idea más o menos de la película pues más o menos sepan de qué se trata ok pues prometeos nos da la historia de ahora una nave que en lugar de ser este el nostromo ahora se trata del prometeos la historia comienza con unos una pareja los nombres no me acuerdo exactamente pero es una pareja que descubren en una cueva en irlanda es irlanda no es sí sí es irlanda no es escocia en escocia sí bueno en dos mil ochenta y nueve descubren una como una pintura rupestre no sobre un mono apuntando hacia cinco estrellas que resulta que es un patrón que han encontrado a lo largo de todas las de varias civilizaciones no antiguas en el mundo entonces la movie hace como un fast forward a 34 años después donde estos personajes más un crew de 17 personas están en este sueño hypersleep para ir a investigar este un una luna un planeta donde se supone que se originaron las que es el único planeta que está a la distancia y a las condiciones donde se supone que está de donde vienen estas señales que la morra está que bueno se llama numi rapaz es rapaz es la actriz en la movie cómo se llama este ella es la que hasta ese momento la muy está planteando como cuestiones de que no saben si es cierto o no pero quieren ir investigarlo de hecho la peli bueno eso ya es narrar la sensación o la historia mejor cuento de la historia este ya llegan la jefa que es charlie sterón que es como la jefa ruda no que impone su ley en plan de pitch en plan de en modo beach este después le dice que que se ajuste a pesar de que es una operación liderada por estos dos personajes que se tienen que atener como a pues a las reglas que ya pone no es los vatos ya empiezan a sospechar de que hay algo raro pasando pero pues en fin llegan al planeta este se bajan porque encuentran una estructura una especie de tal vez pirámide no saben todavía los personajes entran y encuentran pues como no sé no 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 me gusta no sé hasta qué punto es es como se dice es permitido contar y que tanto es más curada como hasta qué punto la historia este ya no debe contarse sino ir a verse porque pues la movie tiene esta situación esta esta evolución como de que van pasando cosas van pasando cosas van pasando cosas y una lleva a la otra entonces no es como que tiene un plot bueno por ejemplo el plot general sería un grupo de exploradores llegan a un planeta y donde descubren según este el origen el origen de los humanos pero terminan descubriendo tal vez que algo completamente yo creo que diferente y siniestro sea algo que los ataca entonces mira yo de entrada si me gustó la película si me hizo una película este bueno la factura es excelente yo creo que nada a nivel visual técnico por todo el 3 de hecho tiene buen ritmo la película no es nada aburrida de hecho es la es la es un poco extensa de hecho Ridley Scott yo creo que ya se acostumbró a las películas extensas pero se va se va como ligera la película mi principal bronca temor miedo es precisamente lo que estábamos platicando al principio del programa se decía tanto que era una precuela que no era una precuela ahorita digo no lo estoy diciendo porque Ridley Scott sea como los realizadores nuevos que hacen precuelas y después destrozan todo el rollo hacen el ya mencionado retcon no que que cambian no todo bueno para poner un ejemplo x-men first class que precisamente tú hiciste una pregunta sobre eso precisamente no las fallas de la precuela a mí me preocupaba precisamente las inconsistencias en la indefinición de si era una precuela o no que se llenara mucho de retcon y que no siguiera la línea argumental a lo mejor yo como fan esperaba mucho los avances me daban mucho que pensar estaba el space jockey repito estaba la nave entonces yo quería así como que ah quién es uno un dios y un experimento fallido o algo entonces si hay retcon si y hay bastante pues si tomas en cuenta la saga de Daniel si hay pero creo que ahí se mantiene hombro con hombro con la con la primera a lo que voy es que no me molestó o sea si hay retcon pero no me molestó no me molestó porque siento que que tanto Ridley Scott como los guionistas que que lo apoyaron entre ellos está Damon Lidloff que es Lidloff de Lost que bueno tampoco es garantía ¿no? pero después de lo que pasó yo creo que es el eslabón yo creo que sí ¿no? y John Spejitz que es un amigo de bueno colaborador de Ridley Scott creo que que encaja muy bien precisamente en la mitología de la primera sí siento que la primera está en este punto hacia acá gira aliens y creo que para acá corre un poquito así ¿no? entonces como para ponerlo como en un pizarrón en un contexto ¿no? entonces también eh el cambio que tiene la película yo la comparé mucho con Sunshine de Danny Boyle una una película que empieza con rollos existenciales como lo mencionó ahorita el señor productor que la historia es precisamente sobre el origen como un rollo filosófico de hecho no sé ustedes como tripearon pero como que la primer parte de la película o tal vez un tercio el protagonista se vuelve David ¿no? el androide como que él es el el que de alguna manera está cargando la está sintiendo como las cosas ajá y ya como de la mitad hacia el final pues yo creo que ya pasa como a a segundo término Elizabeth ¿no? el 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 rollo entonces esa parte en la que se divide este también puede sacar de onda a la mejor al al público pues que te digo repito como Sunshine empieza como muy filosófico muy existencial el origen del hombre y todo ese y pum parte A y empezamos a ver un rollo gore este de terror muy bien hecho digo a mí se me hizo muy la de no vamos a decir spoiler pero hay una secuencia de ya no las hacen así exactamente ya no las hacen así entonces creo que que eso también es una parte muy integral de la de la saga y en sí de la película de alguien que no se define en un solo género creo que eso también le para mí me me gustó ese rollo pues que no se define se definiera en un solo género empieza como uno termina como otro a lo mejor hay gente que le choca ese rollo lo destantea ¿no? de ah caray pues que no era acá como que un rollo filosófico y después ya estamos viendo hasta tipo zombies ahí entonces yo digo que y ahí si les preguntaría a los que están en el chat yo creo que hay mucho debate que opinan de ese tipo de cambio para los que la vieron que opinan a los que están escuchando eh ya por el lado de los actores creo que Noomi Rapace y Michael bueno Michael Fassbender yo creo que ya al agarrarlo en esa actuación ya es como que ya es redundante ¿no? pero sobre todo Noomi Rapace creo que es como un elemento muy importante como a la par de Ripley Michael Fassbender sigue en la misma línea de los androides que estábamos hablando que es como el elemento fuerte de la de la saga el que también marca la ruptura siempre en todas las películas si se dan cuenta el androide de todas las movies siempre es como el personaje que que de alguna manera hace que las cosas ya no fluyan bien si y yo creo que ahí si retomaría lo que acaba de decir el señor productor sobre ese elemento de del principio Michael Fassbender funciona muy bien como protagonista aunque después se deslinda un poquito y pasa la la estafeta a Noomi Rapace al personaje de ella de Elizabeth Shaw ¿no? de Elizabeth Shaw entonces creo que esos son elementos muy suaves a mí me chocó un poquito rollo de Guy Pearce hace rato lo estábamos mencionando que Guy Pearce este si iba a parecer como joven ya vimos unos cortos virales ¿no? del TED ¿no? que es como una conferencia del TED ajá vea ese rollo de de viejito no sé como que bueno lo que pasa es que creo que sale de viejito porque ya no podían cambiar de actor iba a ser Max Bond sido ¿de veras? ajá y con las revisiones del guión se hizo este cambio de personaje pero Guy Pearce ya estaba contratado creo fue algo así y le hicieron su pues hicieron su maquillaje ¿no? feísimo ¿eh? la verdad digo eso sí comparado con a mí no sé yo creo que era tan tan fregón lo que estaban haciendo al principio que después ver eso como que dices ay que chafa ¿no? pero bueno esos elementos ya son punto y aparte a fin de cuentas creo que Prometeo sí sí no es lo que mucha gente esperaba en lo personal yo tampoco creo que al final sí salí no decepcionado pero sí salí como un rollo de ah pues está curada ¿no? es que está raro porque yo yo no salí yo a mí me preocupa porque yo entré con muchas expectativas ¿no? creo que era uno de los gran blockbusters del verano pero no tiene vibra de blockbuster para nada es una movie no experimental pero sí este juega como con lo que es un un estreno de verano y a mí me gustó que yo no a pesar de que tenía las expectativas tan altas digo lo mismo que pasó con los vengadores y no me decepcionó esta película tampoco me dejó la vi dos veces la primera vez y me dejó como muchas dudas y sobre todo hay como una confusión en el plot donde seguramente Ridley Scott sí sabía lo que estaba pasando porque él la hizo pero hay muchos como cosas raras que dices no sabes no sé qué estoy pasando y por qué este mono es así y de dónde salió y por qué esta criatura hace esto y por qué esto hace lo otro retomando un poquito eso ya nada más para terminar mi percepción o mis dos centavos nada más diría que la película puede funcionar si no tiene ninguna relación con Alien creo que puede funcionar como una gran película mejor creo como una gran película de ciencia ficción y terror y lo que quieran pues sigue sin sigue en este desarrollo de diferentes géneros creo que para la gente que a la mejor no ha visto Alien también les puede gustar mucho que no vengan empapados de este rollo de las otras historias y fíjate que tampoco y si me gustaría bueno lo único que quise decir es cuando vi la película que me vino a la mente dije si tan solo esto hubiera pasado con las precuelas de Star Wars a la mejor otra finche historia hubiera sido entonces amén entonces nada más esa era para terminar y ya este bueno pues de hecho Abraham no ha comentado nada de la película esos fueron mis dos centavos esa fue mi impresión si me gustó pero a la mejor separada de la saga hubiera funcionado funciona mejor entonces adelante señor pues yo la vi el sábado en 3D también bueno en 4D con otros efectivos ahí extras me encantó la verdad visualmente o sea en lo técnico yo creo que es yo creo que es la mejor película que he visto en cuanto a efectos especiales ¿no? todo está perfectamente hecho ¿no? yo creo que no hay nada débil ¿no? en lo visual es que es como atmosférico a mi me recordó mucho lo que hizo James Cameron otra vez los dos con Avatar o sea Avatar la gente la podría criticar por muchas cosas pero en cuanto a atmósfera atmósfera y pero por ejemplo en Avatar todavía todavía me gustó un chingo todavía dices pasa por caricatura ¿no? todavía pues sí porque mucho era sí y en acá ya había humanos ¿no? y en Prometheus yo creo que está todo sí fotorrealístico ¿no? y se ve todo perfectísimo la verdad me impactó mucho en el aspecto técnico ¿no? en la historia también o sea porque sí te digo como dije hace rato ya no las hacen así ¿no? exacto o sea la estás viendo y hay escenas que dices ay ¿qué onda con esto? sobre todo la de spoiler una que implica una operación o algo así es una cesárea anti-inducidad de las mejores escenas que he visto en el cine desde no sé hace cuánto o sea es algo así como visceral de terror y con tripes y todo y así hay CGI ¿no? y está te llega ¿no? sí y pues digo ya no las hacen así o sea de volada tú antes dices ah CGI no te impacta esta si te deja todas las escenas toda la violencia todo estás así como que está pasando es que yo creo que son de esas veces que la es un maestro ¿no? trabajando también es una mezcla también entre CGI y los efectos prácticos de hecho todos los sets son construidos no hay sets de computador y está este otro elemento que tenía que ser a mencionar es esas películas que los efectos visuales o prácticos funcionan para que la o sea es como un apoyo de la historia no es toda la historia entonces yo creo que eso también es un elemento importante sí me gustó que construyen todos los sets ¿no? y ahí usaron todos los diseños de gear que no habían podido usar en la primera este primer alien ¿no? y eso me gustó mucho de haber visto esos dibujos lo que es el interior de la cueva eso está súper fregón también sí sí todos son diseños de gear que no habían usado en alien ¿no? y los usaron para esta gear no estuvo involucrado directamente pero el release code usó todos los conceptos que no habían usado en alien ¿no? de hecho este a donde entran los protagonistas que es como una como una ¿dónde está la cara o dónde? adentro que está la la nave bueno que por dentro es una nave pero que arriba se ve como un capullo ¿no? así y una cara arriba eso es un concepto de alien ¿no? que no se usó y era el concepto que tenía Giger de que adentro estaban todos los huevos ¿no? en esta esfera ¿no? y verlo así realizado para mí que era bien geek de eso pues y verlo en dibujos de Giger fue así como pues un plus ¿no? que de verdad me llegó en lo personal ¿no? y dije que suave no está esto y este el guión se me hace que le faltó mucho 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 pero como en qué aspecto de la de los como diálogos o la historia yo creo que también en el desarrollo de los personajes termina siendo lo que no fue la primera como una especie de serie B ¿no? no los personajes no la película me refiero es diferente por ejemplo en el primer alien los personajes eran éramos nosotros en el espacio era gente pues trabajadores hasta cierto punto normales ¿no? y en esta pues son científicos igual es gente que ya te distancias un poco de eso ¿no? porque tienen otra onda ¿no? son científicos son este empresarios son o sea igual es gente que es un poquito más difícil relacionarte con ellos ¿no? sí se me hace que el guión no te los hace más accesibles no que deba de hacerlo pero se me hace que en ese aspecto si fue una falla un poquito por el contexto ¿no? de este extraterrestre ¿no? literalmente entonces este también hay unos hoyos unos huecos en la historia ¿no? que no se contestan de una manera que dices aunque ya sé que no me lo quieren decir explícitamente pero yo puedo atar los cabos pero no tienes que hasta hacer excusas de la película ¿no? como ah yo creo que por esto ¿no? y yo creo que ahí está mal el guión porque no cuando un guión te deja cabos sueltos para que tú los armes te da lo suficiente para que tú los armes ¿no? pero en esta no en esta te da lo suficiente para que tú hagas otro guión en tu cabeza ¿no? por completo casi casi ajá la historia está confusa sí sí ahora dicen que quieren hacer secuelas no sé si pero a fin de cuentas sucede lo mismo ¿no? o sea terminan sin explicar la razón por la que se hizo la primera pero si viene una secuela entonces se especifican los hoyos pero a cierto punto ajá pero hay que ver si supone pero si por si misma si tienen unos hoyotes que que de verdad o sea la la toda la película cabe en uno de esos hoyos que realmente bueno si no son hoyos o sea simplemente también yo si terminé confuso la primera vez que la vi pero la segunda vez que la vi ya no terminó o sea yo sentí que entendí todo lo que pasó no es que si 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 lo entiendes o sea si lo entiendes pero se me hace que no creo que que esa era la intención ¿no? sientes que fue eh porque igual también viendo el trabajo del guionista ¿no? de Damon Lindelof ajá también Lost también es un es un novio gigante de también toda la serie igual de hecho fíjate de hecho me dio risa porque escuché un programa de radio que la recomendaban porque ah es Ridley Scott y es el guionista de Lost y yo me quedé bueno eso no es garantía porque a fin de cuentas hagan cuenta el final de Lost ¿no? y luego sale el monstruo de humo ajá y después te quedas así como que what o sea los que han visto Lost o sea igual yo creo que hay muchos fans ¿no? a mí la verdad Lost fuera del piloto no me la verdad no me sentía paimado por el guionista ¿no? que igual el paso ahorita yo creo que es el estilo del guionista yo pienso que Ridley Scott se apoyó en él por eso mismo porque era darle un aire misterioso a la película ¿no? todo y es un guionista que pues en su trabajo ahorita ha impactado mucho por esa ambigüedad ¿no? de las historias pero se me hace que aquí no va porque es una película que por la misma trama y todo te propone respuestas y te deja con más preguntas y hoyos ¿no? entonces se me hace que no se me hace que no era la manera de irse por un guion tan lleno de hoyos ¿no? y este también en cuanto a hay un brinco ahí también después de esa escena de la cesárea que yo dije esa escena pasa y todo y yo ya estaba así como que que anda con esto y lo dejan de lado y se van por y yo dije oye ¿cómo anda la protagonista corriendo después de eso no? es una cesárea del futuro Abraham bueno también entonces me quedé así como ¿qué onda con esto no? también sí 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 es un elemento muy raro sí hay un yo que bueno que marcas eso porque para mí de ese punto al final o sea de ahí es el final digo es tratar de ser lo menos arruinador que pueda pero aquí ya están quejando que cuando van a terminar los spoilers lo sentí como como ya muy forzado para conectar a fuerza con Alien que de todos modos después de verla una segunda vez siento que ni siquiera está conectada con Alien no se está conectada o sea hay algo también que igual quiero dejar el final bueno el final está conectada en que puede ser o sea a ver ¿cómo lo explico? yo la sentí que está conectada en el sentido de que donde termina Prometheus es si veo un posible escenario donde Alien pueda comenzar sí pero no es una conexión directa como donde terminó la uno donde termina una comienza la otra aunque hayan sido años después pero sobre todo por la posición del ya sea cuando vemos al principio Alien cómo encuentran la nave y cómo encuentran las cosas ajá es a lo que voy por ti entonces es a lo que voy es posible que si así es crazy que estén conectadas fíjate desde ahí es una conexión así inmediata de que desde ese elemento ¿no? que a veces nos podemos confundir porque si es cierto no es el mismo planeta no es el mismo planeta entonces pueden pasar muchas cosas yo más bien pienso este que no bueno yo viendo la película y lo que se ve de Alien ¿no? y viendo la primera de Alien y todo esto la verdad si te explican si te explican lo que te preguntabas en la de Alien 1 todo te explican quién es el fósil qué era lo que estaban haciendo ahí a fin de cuentas qué era lo que estaban haciendo ahí igual no eran huevos de Alien pero era otra cosa era un experimento a fin de cuentas la pregunta esas preguntas no 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 pero digo ¿cuál en la primera? sí no 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 de hecho para esa película puede ser un monstruo ya sí exacto de hecho para lo que sale en uno es que es la ventaja de Prometheus eso le da un feeling como película original no y de hecho fíjate esto lo menciona en una entrevista a Willy Scott dice nadie sabía qué onda con eso o sea fue un elemento sí dice afortunadamente ni Aliens ni Alien 3 creo que en Alien Resurrection lo mencionan dice nadie dijo nada afortunadamente y gracias a Dios nadie preguntó eso y de ahí yo partí la historia sí exacto entonces no había exactamente algo sí podías hacer lo que quisieras sí sí o sea en Alien 1 tú podías ajá y funciona así ¿no? prueba de que ese era un mejor guión ¿no? que Prometheus o sea porque si te deja este rollo en vivo pero no te deja con ese feeling de que es esto ¿no? ajá y Prometheus sí entonces ahí se ve la diferencia del calibre del guión de Alien 1 y el guión de Prometheus ¿no? entonces este también te digo te responde quién es el jinete este fosilizado de Alien 1 el tipo grande ¿no? porque está el Alien que hacen ahí en ese planeta o sea por quién quedó esa señal de auxilio o sea entonces la verdad si quieres verla buscando respuestas de Alien 1 las vas a encontrar sí de hecho pero te va de generar otras más que está bien porque igual puede ser su propio universo también bueno es el universo compartido con Alien pero es su propia mitología e historia sí sí es como lo que pasó antes pero de una manera curada ajá como dijo Cuauhtémoc lo que pudo haber sido Star Wars y se hubieran puesto las trilas sí la verdad sí es una precuela de Alien en ese sentido porque sí te responde todo ¿no? ajá de Alien 1 y a fin de cuentas sí es cierto fíjate si lo analizas más sí funciona como un preludio de lo que va a ser el Alien o sea lo que vemos sí este a fin de cuentas sí es hasta el ambiente hostia en el que se va a desarrollar y porque es otro planeta y porque sucede lo que sucede después bueno sí es cierto sí o sea de verdad si esperan una precuela de Alien sí es sí sí y de hecho de entrada ahí yo sí agradezco que por lo menos no sí funciona como precuela no destruyó la mitología de hecho sí le aporta muchas cosas muchas cosas y yo creo que de ahí de entrada lo vuelvo a repetir si eso le hubiera sucedido a las precuelas de Star Wars yo creo que otra cosa otro sí otra sería la historia lo bonito de Prometheus es que sí tiene mucha relación con Alien 1 la 1 pues creo que tiene bastante relación sí este y a lo mejor hay ciertas similitudes con la 2 todavía si lo queremos ver así con Aliens pero yo creo que está más sí y también sin sin que salga así como es el Alien así como así como está aquí como lo asociamos se me hace que reivindica sí el personaje no de hecho y de hecho lo hace otra vez mítico lo hace otra vez es intrigante no porque James Cameron en su tiempo o sea hizo algo bien chingón con bueno pues sí lo hace eso chingón con el sí vaya ya la veo ya la veo este hace algo muy suave ¿no? con Aliens y no es Televillón pero ajá pero le quita ese misticismo al monstruo ¿no? lo hacen son hormigas cucarachas del espacio ¿no? o sea al final y eso la verdad sí en lo personal sí dije bueno órale o sea está curada pero pues sí me mató la cura en eso ¿no? y Prometheus rescata ese aspecto místico y más grande aparte también si te pasen Prometheus hay como un montón de se cruzan un montón de de diferentes especies o de posibilidades de sí de combinaciones de monstruos ¿no? porque bueno y luego a fin de cuentas eso también estaba estaba raro pero está curada porque a fin de cuentas como dice Abraham no aparece pero todo alrededor nos da el el ambiente la sensación de que estamos ahí o sea viviendo la mitología de Alien por el diseño por todo o sea está todo ahí sí a mí se me hace que es una carta de amor a los fans de la primera y del trabajo de Giger ¿no? sí y se me hace que la persona me gustó mucho que vuelve a esas raíces que podían ser así gigantes y cósmicas y míticas más que cucarachas del espacio y si lo ves como también el diseño pues trasciende también las eras ¿no? porque o sea lo que dices al rato casi al principio de cuántos diseños de monstruos que veíamos de las películas y me da la impresión fíjate que de los cincuentas ajá o sea son eran peluches o marcianos y este y este mono no puede ser algo que sí existe vigente ¿no? y en cualquier año tú lo acabas de mencionar digo no nada más vemos un solo el o sea un solo especie de monstruos vemos un montón de hecho esta referencia es a Lovecraft ¿no? lo mencioné al principio ajá casi casi están leyendo Prometeo no que parece es una pregunta interesante en el chat a ver que porque no hemos mencionado el monumento que está en la pared que tiene forma de alien yo no estaba seguro si tenía forma o no pero si vi una cosa que parecía una cosa que está incrustada en la pared sí 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 que nomás se ve que es como un relieve ajá es un relieve pues pero igual es una dentro de todas esas combinaciones genéticas que que propone la película una de esas puede haber resultado en esto ¿no? que a lo mejor esté raro que a lo mejor es que como yo lo vi en la pared ajá igual es algo una una criatura que ya existía pero no bueno de hecho nunca había salido y luego de pronto como que renace ya tiene como un una cuestión más mítica yo me hundíe yo como el fénix tal vez de que a lo mejor es algo que no debería existir ajá es que es lo suave pues que te hace que te imagines ¿no? todas estas posibilidades de hecho ese relieve de la pared es el monstruo que sale hasta el mero final o sea no es un alien, no es el alien 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 sino es ese monstruo ¿no? tiene la cabeza así como de pico este es ese ¿no? el del relieve es el que resulta al final entonces tal vez estos seres ya sabían que que al llamar a los humanos para allá podían lograr estas combinaciones genéticas que resultarían en este monstruo ¿no? y por algo lo que estaban haciendo ¿no? si de hecho es lo que menciono es como el principio el principio principio de lo que vamos a conocer después pero pues es que igual la combinación como es una evolución ¿no? que vamos a ver en el futuro la combinación del 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 ingeniero y el pulpo no estaba planeada yo pienso bueno bueno yo lo veo como que fue algo accidental porque yo digo que si no hubiera sucedido eso como la evolución del alien es como tal si hubiera sucedido con otro ser o con otra raza bueno quién sabe porque hubiera salido otra cosa pero ahí fue un ser humano también plantean ellos que lo mejor esos esos vatos venían a invadir la tierra entonces también no se sabe si sea como una una y ya espoleamos toda la película al final sí este bueno eh volviendo a Lovecraft a la influencia que tenía Lovecraft en esto yo estaba viendo este Prometeos y están viendo las montañas de la locura yo creo que por eso Guillermo del Toro también anunció que que ya no la iba a hacer por por culpa de Prometheus que tocaba todos los temas y hasta el líquido negro están en la novela de Lovecraft o sea las comunicaciones de todo esta respuesta de la creación del hombre todo 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 hasta el diseño este del monstruo pulpesco al final es un show of no de los que Lovecraft este plantea la novela no entonces si dije órale pues que que loco no se hace cuenta la misma la novela en el espacio en vez de en la Antártida fíjate voy a voy a parafrasear ahí algo que dice Leonardo García Sao en sus críticas es un crítico que leo constantemente en la jornada y que yo creo que funciona muy bien dice varios videos suplementarios que se pueden ver por internet refuerzan la idea de que Prometeo apuntaba a muchas direcciones más complejas como un esquizofrénico con el ADN cruzado dice si Alien era una película de horror disfrazada de ciencia ficción este insinuaba en sus inicios una línea reflexiva de ciencia ficción después se arrepiente y acaba en un entretenido ejercicio con monstruos de diferentes tamaños y sabores lo que estamos mencionando ahorita y dice tenemos siente que uno imagina a Scott y sus colaboradores diciendo tenemos una premisa final que no tiene sentido que tal si nos dejamos de disquisiciones filosóficas y echamos desmadre o sea eso yo creo que es un elemento que si funciona como tal o sea si apuntaba para muchas direcciones si tiene muchos elementos si tiene Lovecraft si tiene la mitología de Alien si tiene este puntos que fortalecen la mitología empieza como esto existencial y termina como otra cosa o sea se arrepiente bota pero siento que la película funciona muy bien o sea si funciona si funciona ajá pero como sabes me gusta que no se fue por la ruta que es de aventuras o sea de que espacial de que al final haya existido ha habido como balazos y explosión o sea si hay como destrucción y un caos pero es considerable todo es orgánico en la trama para la película o sea no no es como ver batalla naval o una movie donde al final tiene que haber una batalla donde hay un montón de cosas o sea si hay como peleas y explosiones y cosas pero ese funciona y nomas pues para terminar como el clímax de la movie claro si en una movie que ocupa terminar en una nota alta pero me gustó que nunca se fueron por lo gratuito de violencia por violencia o efectos por efectos eso se me hizo como el si entonces y pues digo no se espera menos de si y lo que dijiste no la hacen así no como que o sea una película de los setentas espacial se moderaba mucho los efectos una por lo porque se veían chafas o porque muchas veces las películas que vemos como de antes de ciencia ficción la historia era como la fuerza porque era en lo que tenían que enfocarse porque los efectos no daban para para más creo que esta si respeta como esa vibra de entonces vuelvo creo que volvemos a lo a lo mismo no si si va a decepcionar si va a tener muchos puntos de debate a mucha gente en lo personal también bueno no es de excepción pero si no me convenció pero hay que tener facebook para ver que mucha gente ajá tal vez el espectador común y corriente yo no mas y los únicos comentarios que he visto son negativos no como si no de personas digo no quiero generalizar mujeres pero gente que fue a verla y que a mi no me le gusta mucho no no estoy diciendo bueno mujeres que no son geeks tal vez o que no les gusta la cultura como o que no son fans como de la cultura de la ficción el espectador común que fue y disfrutó de los vengadores o batalla naval por lo llamativas que fueron esta película yo creo que si va a decepcionar bastante y que bueno ajá decepciona porque es casi bueno cine de arte pero si es una película que va más en la vena de odisea espacial si pero para esa gente que dices que que no si si eso es lo mejor es lo que más me gustó a mi que 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 decepcionen pues no eso significa que algo hizo bien tal vez Ridley Scott y no no hizo nomas un taquill si no y a fin y a fin de cuentas una bomba taquillera ya no destruye la la saga no al contrario creo que volvemos a lo mismo creo que parte por otro lado y creo que si se logra hacer una secuela espero yo que si se haga pues este va a haber muchos elementos más todavía que discutir más sagas que discutir en el programa regresamos y este finalizo con esto bueno yo en lo personal tardío extraño el proyecto pero siento que cumple para los que para los que piensan que que no siento que cumple como una gran película de ciencia ficción te menciono lo que tú dices ajá no como ya no las hacen así y creo que este vuelvo a lo mismo con que no haya destruido la saga yo creo que estuvo perfecto entonces creo que ya parte por otro lado sí y hay que guiarnos ahora sí aquí está alien aquí están aliens alien 3 y los crossovers bueno no allá y este y de este lado está prometeos y todo lo que lo subsecuente no que va a salir de ellos entonces bueno ya bueno sí está bien como conclusión digo no quiero elaborar porque no vamos a extender otras dos horas este pero sí digo sí le hizo como justicia y fue yo yo sí le doy siguiendo el sistema de calificación si al final si si les gustó si te gustó a mí sí me gustó con reservas del guión ajá vale la pena todo el paquete completo vale la pena mucho yo la sentí sobre todo en 3Ds en mi primera visión no la sentí perfecta pero en la segunda ya sentí que seguramente va a estar en mi top del 2012 porque me gustó me gustó mucho como película como experiencia cinematográfica eso está que es lo que uno va y busca a veces sí exacto sí como que de hecho desde que empieza la primera escena dije el cine se inventó para esto sí cuando ven la cascada de hecho está súper bonita esa primera escena sobre todo en 3D está muy salvaje está en mar y todo eso y esta onda que no es puro pasaje si ya es una locación real que también abordamos qué onda con ese principio del vato que se avienta a la cascada pues sí no porque pasa al principio pero sí tiene mucho que ver es como la manera de un hombre sacrificando separar vida a otras especies y todo ese rollo ajá de ese vatito sí están no están en ese planeta no están como especulando por eso ajá no no están en ese planetoide donde llegan ah no no se supone que están empiezan en la tierra al principio de los tiempos sí bueno sí por eso la movie no lo dice o sí no pero visualmente o sea pasa esto con el personaje eso lo tienes que leer en un website porque yo no lo sé se reconfigura el ADN y todo y de ahí ya pues es que la parte que la vida surgió del mar bueno sí no es que sí es que es la onda pues que la película tiene estas cosas que tú le aportas lo que tú traes ¿no? y así ya ah pues entonces eso pero aún así pues se me hace que le faltó algo yo soy una rubia pero bueno este tiene y es que